Bueno amigos de Rancho y Motores, ya finalizando el torque de este de esta bancada del 5.7 ya les dije que el primer apriete es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 después de eso ustedes deben girar el cigüeñal y debe estar así libre que gire solito después aprietan 11, 12, 13, 14, 15, 16 el primer apriete son 37, perdón 37 libras, el primer apriete 37 libras después vuelven y cogen y le dan 45 grados en el mismo orden primero a las 10, giran y luego a los otros 6, 45 grados después le dan 15 grados más a cada tornillo lo mismo, vuelven y giran, cada que aprieten giren y ya, si ustedes no tienen un torque de estos que esto da grados, da libras, da newton, da de todo entonces simplemente métanle 40 libras luego le meten 60 y terminen con 80 libras pie más fácil, imposible no olviden que esto es rancho y motores en youtube y en facebook e instagram tenemos como servicio eléctrico automotriz el carbonero no olviden suscribirse a nuestro canal buen día